¿Qué pasó, chiquillas, muñecos, nenes, delincuentones? Que hoy están, pues no viéndome, pero sí están escuchándome y sobre todo gozando con nosotros. Vean nada más con lo que nos estamos encontrando. No sé si es fuego, no sé si es veneno, no sé si soy yo porque definitivamente me dieron en donde más me duele, me dieron en un tema de, pues obviamente la nostalgia, pero vean nada más lo que estoy viendo aquí. El día de ayer amanecí igual que hoy y de repente veo estas fotos y dije wow, 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 wow. ¿Qué está sucediendo? Ya sabía yo que Adidas iba, que Messi iba a dejar Nemesis, ¿no? Ya iban a descontinuar el silo o más bien se va a descontinuar. Él iba a hacer un switch, un cambio justamente para Adidas X. Eso yo ya lo sabía. Ya sabía que iba a venir una edición especial, pues justamente para él, que no es esta, que es otra, pero de repente me salen con esta edición limitada para conmemorar los 15 años de aquel gol que él hizo justamente contra el Getafe, que ha sido uno de sus mejores goles, el gol maradoniano que él hizo. Y de paso, bueno, ya vamos a hablar de lo que va a ser el Adidas Speed Flow o Flow, que todavía no sé exactamente cómo es que lo van a llamar. Yo desde un principio decía cuando vi esto, ¿no? Cuando vi que se había filtrado algunas fotillos y demás, yo dije vuelven las F50, específicamente las F50 Adicero, las Adicero que llegaron, bueno, Messi utilizaba estas, estas rojitas. Me parece que dan una idea, digo, tampoco es que sean exactamente las mismas, pero me parece exageradamente atinado. Adidas tenía un algo grande con F50, la verdad es que F50 a mí me trae muchos recuerdos, me encantaba, además le hacían comerciales súper padres y en este caso siento que se parecen bastante, pero ahora que ya hicieron, o sea, ya, ya no se, ya no se andan con cosas. Creo que el Silo X poco a poco iba regresando a un F50 y ahora lo hacen de esta manera. Como les digo, se hace para conmemorar el 15 aniversario del gol que hizo Messi contra el Getafe, cuando él, pues en aquel entonces ocupaba unas más F50.7, si no mal recuerdo, y que eran más o menos este color y demás. Entonces, la verdad es que creo que está exageradamente chido, vean nada más el detalle, ¿no? O sea, me parece muy bonito que tiene exactamente la misma vista que aquellos, ¿no? Que aquellos, está aquí el más F50, tiene las tres líneas aquí, me parece, me parece bastante atinado lo que hizo Adidas, justamente aquí están las F50 que él utilizaba en aquel entonces, y la verdad es que gran, 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 por parte de Adidas. Esto es lo que le van a sacar a él, esto es lo que van a sacar para él. Digo, la verdad es que a Messi tiene bastante tiempo, si me preguntan a mí que no le hacen un par de botas que yo diga, guau, qué chido, ¿no? Pero generalmente sí le hacen botas que digo, Dios mío, ¿por qué le están haciendo eso a Messi? Y estas moraditas, pues es el caso, ¿no? O sea, así como que no, como que no me encantan, pero bueno, o sea, ya al final en gusto se rompen géneros, si a ustedes les gustan, pues déjenmelo por ahí. Pero lo realmente, lo realmente importante es cómo está construido. Ya más o menos leí, como ustedes pueden ver, la suela es la misma, ¿no? La suela es la misma de lo que venimos viendo en el ex Ghosted, que evidentemente también va a dejar de parecer. Lo único que sí no me encanta es que creo que le dieron muy poca vida al ex Ghosted. O sea, el ex Ghosted, no sé, tuvo nada, o sea, muy poquito tiempo de vida. Pero bueno, evidentemente va a mejorar y justamente ahorita les vamos a decir lo que yo creo y lo que ya más o menos he leído. Podemos ver de diferente cómo esta parte viene hasta atrás, ¿no? O sea, aquí por donde voy pasando el cursor, digamos que es una sola pieza. Esto, esta parte de enfrente, el upper, ¿no? El upper y en donde estaría la lengüeta. Viene para atrás aquí en la talonera, ¿no? En donde tenemos, ajá, justamente la talonera. Y aquí lo juntan con esta otra parte que va hacia adentro, en el lado, en dirección contraria de donde venía la parte frontal del taco. Creo que esto lo hacen muy atinadamente porque ya lo hicieron en las Predator. En Predator hicieron algo similar, pero en esta parte de aquí, en donde va, digamos, la lengüeta, que fue cruzar las direcciones de cómo está construido el taco. Y eso, ¿en qué termina dando resultado? Bueno, termina dando como resultado un excelente ajuste y un excelente agarre en el empeine del pie. Ahora, esto de aquí, no lo sé, no lo sé, pero me quiero atrever a decir que esto es Prime Knit. Prime Knit es la tela. O sea, a mí me da la impresión de que esto le van a poner un poquito de tela. Un poquito de tela. Y el Prime Knit es un material brutal. Es la tela con la que está hecho Predator y justamente, de verdad, no saben lo atinado que es. Ajusta exageradamente chido. Eso es lo que yo creo. Y eso creo que le daría un salto de calidad a las Adidas X, sobre todo a las .1, en donde tienen agujetas, pero siempre le ponen ahí como un material que además siento que vuela, ¿no? O sea, que no está tan ajustado, sino que siempre se ve así como demasiado elevado para el empeine. Espero que sea así. Esto es lo que a mí luego no me gusta de la versión .1. Está tan aguado, vamos a decirlo, que cuando te lo terminas amarrando, pues se termina haciendo así, ¿no? O sea, como que no está tan ajustado al pie. Pero espero que ahora eso cambie. Evidentemente ya hasta hay jugadores que están utilizando la versión Laseless. Ahí lo vemos con agujetas. Acá lo vemos sin agujetas, en donde básicamente yo veo casi lo mismo. O sea, ahora sí creo que veo casi lo mismo entre una que no está con agujetas y una que sí. Ambos parecen tener un gran ajuste. Y esta parte de aquí me queda la duda de esto. Yo no veo que aquí sea Primenit, pero todavía estoy expectante. No sé si va a ser Primenit, porque aquí no me da la impresión. Aquí no me da la impresión de que esto sea tela. Pero bueno, de todos modos seguiremos esperando. Y la versión que le hicieron a Messi, que justamente es una edición especial, se vende por pocas piezas. Y quiero que vean ustedes cómo te lo mandan. Esto sí es una verdadera pasada. Como ustedes saben, yo soy fan de que te lo manden en cajitas, ¿no? Justamente aquí está el detalle de cuando hizo ese gol. Y vean, el color es súper atinado. Los materiales me parecen bastante bien. Aquí yo veo un poquito como de Fusion Skin, lo que utilizan en copa, ¿no? Para que no se vea en dónde cambia de material, ¿no? Y lo que les decía, aquí a mí me parece que el ajuste se va a venir con bastante violencia. En fin, chiquillas, eso es lo que vamos a ver hoy. Adelantos, filtrasados, filtrasados de el Silo X, ¿no? Que tiene una fecha de salida aproximada, según yo, de julio. Entonces ya más o menos en un mes estaríamos viendo de qué se trata. De momento hay varias cosas que nos están sorprendiendo y que a mí me sorprenden para bien. Pero dime tú, dime tú justamente qué es lo que opinas. Si te gustó, si no te gustó esta última versión. Si te gusta que vayamos regresando a lo que básicamente son unas F50. Los materiales que esperamos que no. Y claro, si quieren que nosotros tengamos un par de estos para cuando salgan. Como siempre les digo, ¡únansen! ¡Únansen a la gozadera! Porque vean nada más, vean nada más. Esto está cada día más y más sabroso. ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!